Hola chicas y chicos, Dios les bendiga, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, les doy la bienvenida a este canal. Bueno, el día de hoy les voy a estar hablando con el tema La Resistencia. Bien, La Resistencia. Y antes de iniciar, quiero leer lo que dice en Santiago capítulo 4, verso 7. Sobre todo pues a Dios, resistir al diablo y él de vosotros huirá. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, resistencia, aguantar, soportar. Por ejemplo, es a usted y que cuando venga este, usted pueda sostener o pueda resistir. No hacer esto. No. Amén. Gloria al Señor. Usted y yo. Como siervos y siervas de Dios, tenemos que resistir. En el libro de Efesios, capítulo 6, cuando la Escritura habla, que nos pisamos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir, en realidad, mal o contra las asistencias del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, cobranadores de las tinieblas de testigos, contra huestes espirituales, las religiones celestes. En el libro de Efesios, en el libro de Efesios, nosotros no tenemos lucha contra humano. ¿Qué pasa? Que la mayor parte del tiempo, somos dado a atacar el reino de las tinieblas. Entonces, nos hemos dado a reprender. Te reprendo, diablo. Te reprendo, demonio. Te reprendo, araniza. Bien. Y, ok, muy bien. Pero cuando los golpes vienen de allá para acá, tú resistes. Yo recuerdo que una de las leyes de Newton, no sé si es la segunda o la primera, la tercera, dice que toda acción tiene una reacción. O sea, si usted golpea la pared, usted va a recibir una reacción. Usted va a hacer una acción que es golpear, pero va a recibir una acción que es el golpe que la pared le va a dar. O sea, usted va a sentir dolor. Si usted golpea el reino de las tinieblas, pues de allá para acá también usted va a ser golpeado. Y quizás en el mismo momento usted no se ha golpeado, pero va a llegar un momento en que usted va a decir, guau, cuánta guerra, guau, me están atacando. Entonces, en ese momento, usted debe de resistir. Porque hay personas que atacan, que atacan, que atacan el diablo. Pero luego que viene el golpe de allá para acá, no saben aguantar, no saben resistir. Se debilitan, se escarrian, caen en depresión porque golpean fuerte. Entonces, el reino de las tinieblas golpeó fuerte y ellos no supieron aguantar. Entonces, yo te quiero decir que aprendas a resistir. No que no golpees, porque nuestra lucha es contra ellos, pero que si tú golpeas, aprendas a resistir los golpes que vas a recibir. Vas a recibir la reacción. Tienes que aprender a aguantar la reacción, porque toda acción produce una reacción. Entonces, usted tiene que aprender a resistir. ¿Y cómo usted puede resistir? Sometiéndose a Dios. Usted puede resistir pidiéndose toda la armadura de Dios, el yermo de la salvación, el escudo de la fe, los calzados de las pretas, de la espada, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, el casco desnudido. La coraza de justicia, etc. Ustedes saben muy bien. Entonces, tenemos que vestirnos de las armaduras del Señor, para que podamos estar firmes. Porque hay mucha gente atacando, atacando, atacando. Y no sabe resistir. En estos tiempos hay muchos jóvenes que están cayendo, que se están debilitando, porque atacan, atacan. Y al final, el diablo viene de allá para acá con el golpe y no aguanta. Porque el Señor, por esta razón tenemos que aprender a resistir. Y hoy en día, al pueblo se le está enseñando mucho ataque, ataca, ataca, pero no a resistir. Porque el Señor, y hay que aprender a resistir, mis hermanos. Puede ser que usted se debilite un poco, porque me golpearon, pero no se van a quedar ahí en el suelo todo el tiempo. A todos nos llega nuestro momento de debilidad. A todos. Pero no nos podemos quedar en el suelo. Porque el soldado pelea, pelea, pero llega un momento donde el soldado descansa, porque su cuerpo está agotado. Pero el soldado tiene que volverse a levantar, pero no quedarse ahí, en el suelo. Entonces, si usted golpea, aprende a resistir. Como le dije anteriormente, quizás usted no vea el golpe al instante. Pero Satanás es muy paciente. Satanás puede esperar hasta 10 años. Tranquilo, salvándote, dejándote que haga lo que quieras. Pero cuando vienes de allá para acá, mire, mis hermanos, y hagarnos con todo. Entonces, mis hermanos, aprendamos a resistir. Sometámonos a Dios. Resistamos a Satanás. Entonces, él va a huir. Y cuando Satanás vea que no puede con usted, que es una persona que está sometida a Dios, que usted sea la voluntad del Señor, que siempre anda en los estatutos de Dios, anda firmemente. Usted lo resiste. Él va a tener que huir. Porque en el desierto, cuando Jesús los resistió, que él le puso todas las tentaciones, Satanás tuvo que huir. Se fue. Y dice que vinieron ángeles y le servían a Cristo. Cristo venció la tentación. Entonces, tenemos que vencer la tentación. Tenemos que resistir. Tenemos que tener resistencia. Y al final vamos a obtener la victoria. Entonces, aprendamos a resistir. Golpeemos. Pero al golpear, aprendamos a resistir. O sea, este es usted. Si el diablo viene, usted no puede flaquear y doblarse. Sino que aguanta. Está dando duro. Aguanto. Aguanto. Después viene usted. Toma, diablo. Toma. Me di un dedo. Lo que es el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, aprendamos a resistir. Sometiéndonos a Dios. Dios le bendiga y Dios lo guarde.